Hablamos de abuso, el caso Favro, el recta final. El juicio. El juicio se viene. A Jonathan Favro, sí. Están en audiencia, justo estoy chateando ahí, intentando hacerlo con el defensor de Jonathan Favro, el doctor Federico Albano. A ver, hay una acusación fiscal que uno estima, si va en consonancia con la investigación, con la instrucción, con el requerimiento de la querella, es decir, el abogado que representa los intereses de la menor víctima de abuso, va a estar enfrentando Favro un alegato donde seguramente, si las pruebas son concordantes, le van a pedir una pena muy alta. ¿50 años? No sé si tanto. No sé si tanto, pero este delito que le están imputando llega hasta 20 años de prisión en nuestro código. Él ya lleva un año y medio preso. Está Marcos Paz desde que hubo un pedido de captura internacional por Interpol. Él había jugado en River, en Boca, estaba en México. Él quiso venir extraditado. Esto significa, lo explico porque a vos cuando te detienen en otro país por un delito que cometiste en la Argentina, depende del convenio que haya de extradición entre los países, le dan la opción. Le dijeron, vos querés que se haga el juicio de extradición o te venís de México para la Argentina sin que se haga el juicio. Él eligió ese camino. Porque él a su vez es argentino, pero está, no sé, nació en Argentina, pero está nacionalizado en Paraguay. Sí, más allá de la cuestión de la nacionalidad. Él elige cuando lo detienen. Él podía haberse quedado en México decir que se haga el juicio de extradición, no me mueva hasta que no se resuelva y pueden pasar años detenido, depende, porque también te pueden escarcelar en México, pero la jugada la hacen mucho. Dicen, no, que me hagan el juicio de extradición, dejo pasar el tiempo y tal vez con el correr de los días me terminan escarcelando en México en ese caso. Bueno, él eligió venir acá detenido, obviamente, y lo están juzgando. Tenemos que ser muy cuidadosos con el contenido de lo que vamos a contar y siempre lo somos, porque no podemos ni siquiera mencionar quién es la víctima. Lo repito a todos antes de meternos en el caso, no podemos ni siquiera mencionar quién es la víctima, por razones, por una disposición que está vigente que nos impide hacerlo y además para protegerla a ella. Si se sabe que es menor de edad. Si se sabe que es menor de edad. Y que fue abusado durante cinco años consecutivos. En la denuncia figura eso. Recordemos cómo empieza la historia. Ella le cuenta a un hermano cómo era víctima de abuso cada vez que Favro venía a la Argentina y alternaba sus viajes del ámbito profesional. Como ustedes bien contaron, jugó en México, pero también en la selección de Paraguay. Según la denuncia, cada vez que venía, él abusaba de esta menor. Sí, vía cibernética. Le mandaba mensajes de texto por el celular, le pedía a ella que le mande fotitos con el uniforme del colegio. Estamos hablando de una niña que cuando empezó a ser abusada tenía cinco años. Y la nena se negaba, no quería, él le insistía, le insistía, le insistía, hasta que de repente el hermano de ella, mayor, descubre esos chats y ahí es cuando la nena por primera vez confiesa. Confiesa no, cuenta. Le cuenta. La víctima cuenta. Sí, le cuenta al hermano. Pero ojo con esto. Está bien lo que contás, que arranca la captación vía redes, vía chat, pero al mismo tiempo hay abuso carnal, que es lo más grave comparativamente entre dos delitos. Una cosa es el grooming, que es un delito grave de captación sexual vía redes sociales, y otra es el abuso consumado. Que ella lo cuenta a partir de que ven los mensajes. Claro, hablando con el hermano. Gravemente, gravemente ultrajado. Y el hermano ofrece ese audio que ella aporta como una de las pruebas de cómo ella le narró y le contó los hechos. En el medio lo que está diciendo Fabro es del día uno y que repite que lo va a hacer en el juicio, y yo hablé con el doctor Federico López antes de que empiece el debate, Fabro dice que esto es una cama que le hace la familia de la menor con fines económicos. Este es el argumento de... Porque hay un embargo de 3 millones de pesos. ¿Por qué ese embargo? No lo sé. Pero sí Fabro dice que detrás de esta denuncia hay una motivación económica. No solamente lo dice él, sino también su novia, Larisa Riquelme, que se mantiene firme a su lado y que todo el tiempo sigue apoyando a su pareja actual, que está detenido hace un año y medio en Marcos Paz. Que han cambiado la estrategia. El año pasado, cuando lo habían trasladado a Fabro a la Argentina, Larisa Riquelme, dio declaraciones. Esta vez, mientras se está haciendo el debate, no está hablando con los medios de comunicación. La vez pasada salieron muchos familiares de Fabro a defenderlo públicamente y ahora desistieron hasta que no termine el debate. Por lo menos no se va a conocer la palabra de Larisa Riquelme y el entorno del jugador. Y una cosita más, que el debate y todo el juicio es puertas cerradas porque ella es menor de edad, la nena, entonces no se hace público. Siempre, chicos. Igual en este caso está agravado por el vínculo. Sí, lo que pasa es que no quiero entrar ahí porque tenemos que... Pero está bien lo que digo. Es intrafamiliar, no damos detalle. Es intrafamiliar. Está bien decirlo así. Y intrafamiliar le decimos en potencial de que no sería el único caso adentro de esa familia. También se habla de otro caso, de otra menor. El único judicializado es este. Sí. Me tengo que limitar a esto. Ahora, ¿para cuándo tendremos sentencia? Están en etapa todavía de testigos. Tienen que pasar los testigos. Más de 50 pasaron. Hoy era una jornada que estaba previsto 15, por eso la guarda no matándose. Perdón, más de 20, no más de 50. Y una vez que termine la presentación de los testigos, se pasa al momento de los alegatos. Y ahí las partes van a plantear. Uno imagina, la fiscalía, si va de la mano de lo que pasó en toda la investigación, pedirá tantos años. La querella, que está el abogado, se me va siempre... El doctor Marano, Gastón Marano, que es el abogado que tenía, entre otros, ¿se acuerdan a este chico que se hizo famoso en la tele? Se me va el nombre siempre. Bueno, ya me voy a acordar, mediático. Es el chivaló, el alabador chivaló. Javier Basterrica. Claro, Javier Basterrica, no me salía el nombre. Marano es el abogado que representa a la niña abusada y también va a pedir una pena de cumplimiento efectivo para Fabrio. Y la defensa va a ir con este argumento diciendo que no hay pruebas, que la imputación no tiene fundamento y que hay una motivación. Ya en febrero de este año hubo un pedido de excarcelación que fue negado. En todo este periodo de año y medio, cada vez que la defensa planteó que lo liberen, que le bajen la calificación, elementos a favor de la defensa, por ahora le fueron negados. Y una polémica que habíamos contado acá tenía que ver con las condiciones de alojamientos de Fabrio en el penal. Eso había traído polémica. ¿Por qué? Se había hablado, se acuerdan, de la presencia de combustible, de algún objeto punzante. En realidad la defensa lo que dice es que Fabrio, si en todo caso le habían encontrado a una faca, que era la denuncia que se había hecho, era para defenderse de alguna hostilidad o ataque de otro recluso. Bueno, todo esto, de este último costado, es nimio. Lo que se está debatiendo en el juicio, lo que más importa es si el abuso está probado y de ser probado, qué pena recibirá el futbolista. Un futbolista de trayectoria, hoy la gente que no conoce el fútbol dice quién es Fabrio. Digo, le contamos, jugó en River, jugó en Boca, jugó en la selección de Paraguay y estaba jugando en México. Un tipo que tuvo mucho reconocimiento. Mucho reconocimiento. En un momento de su carrera, jugando en los dos grandes de la Argentina con diferencia de años.